Música Olmeca Soy es una asociación enfocada a dar apoyo a niños, niños sordos básicamente, niños con autismo y niños con problemas de lenguaje. Nosotros les damos el entrenamiento de béisbol en nuestras instalaciones. Con esto ayudamos a su desarrollo y su inclusión en la sociedad. Música Tenemos niños de 3 años hasta 14. Tenemos ahorita 3 equipos, se llaman Osos, Gorilas y Dragones. Esta liga fue fundada por papás hace más de 52 años. Aquí llegaron, esto era una barranca, era un terreno y con sus propios esfuerzos y sus propias manos trabajaron para hacer esta liga y lo que ahora es. Nosotros manejamos, estamos viendo la metodología para nosotros, nuestra metodología se llama A, que es aprende, desarrolla y diviértete. Esto por medio del béisbol. Esta metodología está ayudada, basada y sustentada con psicólogos, sociólogos y pedagogos para que obviamente se pueda hacer un buen desarrollo y sobre todo en esta área de que el niño aprenda a vivir. El béisbol no solo es un deporte, es el tema de que los niños aprendan a trabajar en equipo, que aprendan sobre todo a comunicarse de manera natural, no solo con su entorno y su familia, sino también en calle, en la sociedad y al mundo en que se enfrentan. Eso es lo que nosotros estamos aportando. El juego se vuelve un poquito más expresivo, en el hecho de que tenemos que hacer más señas, señalar más, muchas veces correr con los niños para que ellos puedan ver cómo son las jugadas, cómo se hacen. Por lo mismo de que no escuchan, se necesita que nosotros les ayudemos más de lo que normalmente se les ayuda a los demás. Las personas en realidad tenemos que estar unidas, por más que seamos distintas, por más que tengamos distintas capacidades, pues seguimos siendo una sociedad y una sociedad en la que no podemos dejar a las demás personas fuera, hay que incluirlas, a que sean parte de nosotros o nosotros de ellos, a que sea una misma sociedad, sin temas de racismo o de discriminación, pues al fin y al cabo todos somos uno. Nosotros campeones.